Muy bien, vamos a comenzar. Os damos la bienvenida desde el Instituto Confucio de Madrid. Para mí es un placer presentar en el día de hoy la séptima conferencia del ciclo Perfiles de la China Contemporánea, que es un ciclo en el cual diversos especialistas en campos de investigación diversos nos muestran su visión sobre fenómenos y problemas económicos, sociales o políticos de China. Hoy tenemos como invitada a la profesora Chen Shumei, que es profesora de Economía en la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai, que es nuestra universidad socia del ICM. La profesora Chen se doctoró en estudios de la Unión Europea en la Universidad de Nanjing. Sus áreas de especialización son los tratados de libre comercio y el crecimiento económico, la integración económica regional, la normalización y la... Es miembro del Consejo de la Sociedad China de Economía Mundial y de la Asociación Económica Americana de China. La doctora Chen Shumei en su conferencia en el día de hoy va a analizar la lucha de China ante la pandemia del COVID-19 en los últimos dos años. Respondrá los motivos por los cuales la economía china se mantiene resiliente, inyectando impulso a la recuperación económica mundial a través de sus medidas políticas. Y también va a abordar las implicaciones prácticas para el mundo afectado por la pandemia. La profesora Chen va a realizar su presentación en chino y nuestra traductora Li Xiei tendrá a cargo la traducción consecutiva. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para la profesora Chen Shumei y estamos encantados de poderla escuchar. Chen Yashun, ¿puedes empezar? Gracias por ver el video. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias a Gladys, a la directora Chang del Instituto Confucio de Madrid. Que todo el mundo, buenas tardes. Y yo soy Chen Shumei, vengo de la Universidad Shishu de Shanghái. Aunque no he entendido lo que había dicho Gladys, pero yo sí sé que me ha hecho la presentación personal y espero contar con vosotros para esta tarde de conocimiento. Gracias a todos los resultados. Y luego, vamos a terminar la conferencia de hoy desde los siguientes puntos de vista. Primero, analizamos la situación económica mundial. Y después, voy a dar un repaso a la lucha de China contra la pandemia COVID-19. Y después, vamos a hablar de cómo está la economía china ante esa situación de emergencia de COVID-19. Y las políticas que el gobierno chino adoptó para enfrentar esta situación y los logros que han conseguido en China en esta lucha. Y al final, analizamos cómo China ha conseguido su crecimiento económico en tiempos de pandemia. Vamos a ver el video. 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 Yo creo que en este caso, 3月份 美国的通胀率 同比是从7.9% 甚至8.5% 那么 大家如果有印象的话 就是在新年里面会听到 就上一次美国通胀率 超过8% 是在1982年的1月份 当时是美国 当时的美国总统是 也就是说 美国的通胀率 已经创40年的新高 那么我们再看一下 4月份 欧元区的通胀率 按年率计算的话 已经达到7.4% 那么低于此前的 初步的预估值 是7.5% 那么同时呢 整个欧元区的 通胀率连续6个月 传历史新高 相比较而言 中国呢 2022年的通胀率 可能不会超过 政府设定的 3%左右的这么一个 全年的目标 也许 España con una cifra de 5,1% que es el crecimiento económico del crecimiento del PIB del año 2021 y en este año de 2022 se prevé que España tiene un crecimiento de 4,8 y en comparación vemos más abajo en el bloque de los países emergentes. Como el caso de China. El año pasado China logró un crecimiento de 8,1 en su PIB y luego este año se prevé una caída hasta 4,4 pero se espera que el año próximo, en 2023, esta cifra vuelva a repuntar hasta 5,1. Y si vemos la parte derecha, toda esta cifra de esta diapositiva viene de la célebre revista económica Perspectivas Económicas del Mundo, que es la publicación del abril de 2022. Muy recientes, son estudios muy recientes. En la parte derecha vemos que el año pasado a nivel mundial el crecimiento era 6,1 y en 2022 se cae, se caerá hasta 3,6 y se prevé que el año próximo, 2023, también se mantiene más o menos el crecimiento en 3,6. Y hablando de crecimiento no podemos olvidar el tema de la inflación, que según se publicó, se publicó cifras también, de esta prestigiosa revista económica mundial, la inflación en Estados Unidos en marzo pasado se registró un récord de 8,5, que es el récord de los últimos 40 años, la otra vez, la anterior vez que Estados Unidos registró una inflación de más de 8% era enero del año 1982, cuando fue presidente Ronald Reagan. Y vemos las cifras de Europa también. En la zona del Ebro, en abril, las cifras de inflación, es decir, el crecimiento, era 7,4 y también llevaba ya, Europa ya lleva seis meses consecutivos con alta tasa de inflación. En cambio, China se prevé que este año tiene una tasa de inflación de 3% solo. Ya ahí es. Gracias. Este es el segundo paso. La ruedad es en 2021 En la mayoría de trabajo es que el uso de la comida de las altas y las de las escuelas Y el uso de las escuelas en las tres elecciones En el uso de la enfermedad de la pandemia . El uso 24 horas en el momento en el individuo . En la guerra de las escuelas En el paso de las escuelas Este es el periodo de este periodo de este periodo. Este es el periodo de este periodo de este periodo de este periodo de este periodo. Este es el periodo de este 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 Aquí voy a presentar un poco las cuatro fases que en China hemos luchado o estamos luchando con esa pandemia del COVID-19. Vamos a dividir o dividimos todo ese tiempo después del primer estallido en Wuhan en cuatro fases. La primera fase me refiero a la época de Wuhan cuando se estalló ese gran brote y luego China consiguió en muy poco tiempo atajarlo, contenerlo. En la segunda fase hablamos del año 2020, cuando estábamos todavía buscando una manera o unas medidas de control y de prevención del contagio del virus en una nueva normalidad. Y en la tercera fase, estoy hablando ya del año 2021, en esa época ya definimos una política de control exhaustivo y dinámico de la pandemia. A través de masivas pruebas de PCR y todo lo que intentamos en 24 horas, cuando se detecta un caso, en 24 horas intentamos controlar la situación y contener la expansión del virus. Y ahora actualmente estamos en la cuarta fase porque eso todo se debe a las mutaciones del virus, es decir, del Omicron, que debido a su característica que es altamente contagiosa y las dificultades de la contención es mucho más mayor. Y desde este año en febrero en China ha empezado a haber brotes en diferentes zonas del país y eso nos está dando mucho más dificultad de una detención rápida de ese virus. Pero gracias a esa política nuestra de detección rápido, aislamiento rápido, tratamiento rápido y conseguimos cortar las vías del contagio con el fin de eliminar o pretender conseguir cero casos en diferentes sitios de China. Bueno, vamos a ver el video. En este caso, en este caso, el número de la ponte es el número de los 5,000, y el número de la ponte, el número de los 5,000, el número de los 4 de la ponte, se vea la ponte, el número de los 5,000, y se han quedado en un tiempo, 那么接下去就开始 进入了下降的通道 大家会很关心 具体现在 这个情况 今天上午通报的数据 是昨天也就是 5月18日的数据 上台整个新增 本土新冠肺炎 确诊病例是82例 新增 本土无症状感染者 是637例 我们再来看一下 aquí hay una petición. Conocido el petición. Sí, conocido el petición que es el petición. La petición de los uarios. Finalmente no hay muchos de los muertos. Lo que no hay regularmente. Le petición de los más altos. Finalmente más baile. Hay 50 de los números. Así que en el camino. airlinado cada dosa, hoy en fin, los muertos tan bajo 1. Así que en este caso, Hablamos de Shanghái que seguramente todo el mundo últimamente ha escuchado muchas noticias sobre el brote de Shanghái y vemos las cifras y al lado izquierdo en ese gráfico se ven distintos colores, las líneas. El color azul representa los casos confirmados. El color rojo son los asintomáticos, el color verde es la cifra total entre los dos, los confirmados y los asintomáticos. Y la línea de color morado es la cifra, representa la cifra de los fallecidos. Vemos que desde marzo en Shanghái apenas había casos confirmados hasta los días del 14 de abril, cuando se registraron máximos casos, tanto de contagiados como de fallecidos, hemos pasado de cero casos, cero muertes, a diariamente 25.000 casos confirmados. Y hubo solo varios días que la cifra de muertes llega a ser 50, más o menos que 100 dígitos, 50 personas por ahí. Pero fue durante pocos días. Luego, hasta actualmente, en mayo, ha caído todos los casos. Y si vemos el gráfico del lado de izquierda, de derecha, podemos ver con claridad cómo la cifra de Shanghái ha vivido su evolución para cuando en la actualidad prácticamente llegamos a nivel de cero. Y yo he visto las noticias, ayer, el día 18 de mayo, en Shanghái, fue 82 casos locales confirmados. Y pues sí, ya está. Bueno, eso va. Bueno, pues sí, ya está. Bueno, pues sí, ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y 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 En estos tiempos de la pandemia También ha habido nuevas formas de de comprar Y eso es el significado del tercer término que tengo aquí en la pantalla. Eso significa que los vecinos se unen y hacen una compra conjunta en las plataformas de abastecimiento que el gobierno se hace. El gobierno también, por ley, ordena que hay que garantizar estas ventas de ciertos productos que son totalmente obligatorios. Sí. 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 de empleos. Y en cuanto a la estructura económica del país, se consiguió optimarse. Y el diseño, en cuanto a diferentes zonas, se mantiene una tendencia cada vez más equilibrada. La producción de cranos del año 2021 fue 1,37 billones de libras. Fue un récord histórico. Y la industria de manufacturación de alta tecnología aumentó con un 18,2%. Y en cuanto a la cadena industrial, ha sabido mantener su control y ha mejorado mucho con la implementación de la estrategia de desarrollo regional y la promoción sólida de una nueva política muy dinámica. Y en cuanto a la prevención y control de los protes del año 2001, podemos ver que como la vacunación completa de la población llegó a ocupar el 85% de la población y se consiguió en esa época controlar casi hasta como muy pocos casos del COVID-19 consecuencia por el resultado por el cual se garantizó una sólida recuperación económica y se consiguió mantener a la población con su normalidad tanto de trabajo como de vida. bueno, vamos ver a. Bueno, vamos a ver en la gente. Bueno, vamos ver el video. Vamos a ver el video. sobre el video. sobre el video. Usar는데요 . Esto es de cita. En este caso, 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 en distintos sectores de China. Los colores verdes representan el sector primario, el color azul representa el sector secundario y el color rojo representa el sector terciario. Y si vemos las cifras de 2022, podemos ver que se ha crecido, el porcentaje que ocupa cada sector en la economía global de China fue el 7,39,4% y 53,3% respectivamente. Y todas estas cifras provienen de la Agencia Estatal de Estadísticas de China. En este caso, en este caso, en este caso, en este caso, en este gráfico analizamos el sector de comercio exterior y el color rojo aquí representa el volumen de importaciones de bienes. y el color verde representa las exportaciones de bienes de bienes. Y vemos la evolución desde el año 2017 hasta el año 2021. Y sobre todo hay que destacar que los países miembros del proyecto de una franja y una ruta y una franja han tenido notables crecimientos tanto en importaciones como en exportaciones. Se suma en este año de 2021 un total de 11 billones de yuanes de importaciones y exportaciones, un 33% más que el año anterior. entre esta cifra 5 billones de yuanes de importaciones y 5 billones de yuanes se trata de exportaciones, siempre con un 20% más de crecimiento. Gracias. 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 En este gráfico vamos a ver cómo está el tema de la renta disponible per cápita de los chinos. Vemos las cifras desde el año 2017 hasta el año 2022. Podemos ver que en el año 2020 el crecimiento es 2, por ciento y en el año 2021 el crecimiento es 8, por ciento. Estas cifras del aumento del aumento del aumento del aumento del aumento de la renta per cápita disponible de China corresponde o coincide prácticamente con el crecimiento del PIB de China en estos dos años. Y en el año 2021 en cifras absolutas que la renta per cápita disponible de China es 35,128 yuanes. Gracias. Y en este vídeo. Ese. 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 3imani. Ese. Dostamente. Así que todo el mundo de la estatística el mundo está cagando ampliamente y le hecesano rondo se mantiene en consecuencia y las cuestiones cercadas en consecuencia y todo el año 2007 el mundo de la %HPG se acaba en un proceso y cuando el mundo de la venta y el comercio necesaria Y la calidad de las cosas pero el nivel dechau y la economía de barrio y el comercio de decentemente y el tourismo Gracias por ver el video 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 Y que consiste en empleo, finanzas, exportaciones, inversiones extranjeras, inversiones y el cumplimiento con las previsiones ya marcadas. Y luego, como con todos los cambios que están pasando en el mundo y ante nueva situación global, nuevos problemas, nuevos retos y gigantescos cambios, el gobierno de China ha actualizado su política. Y ello consiste en seis garantías. Garantizar el empleo, garantizar la subsistencia básica de la población, garantizar el buen funcionamiento del mercado, garantizar la seguridad de alimentos y energías. Y garantizar el buen funcionamiento de las cadenas de apastecimiento y garantizar el funcionamiento de los gobiernos locales. Es decir, las políticas originales y las nuevas políticas están todo relacionadas. Porque el gobierno chino ya en el año 2018 ya empezó a trabajar en estas medidas ante cualquier tipo de emergencia. Y con el tema de la pandemia han podido aplicarlas con el fin de conseguir mayor estabilidad económica y desarrollo del país. Y cabe destacar en todas estas políticas lo más importante es el empleo, es la garantía del empleo, que es la base de la estabilidad social y económica. Gracias. 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 Paín. 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 A ver, las políticas que China tiene ante esa situación de la pandemia podemos analizarlo desde diferentes puntos de vista. Primero son las políticas internas y luego hablamos de la política externa y en cuanto a la política interna primero voy a hablar de la política monetaria que está usando está aplicando el gobierno de China. En la política monetaria se prevente que sea más prudente posible y a la vez se busca una política monetaria flexible y más apropiada en la situación actual. Se insta un buen uso de los préstamos especiales para fomentar las áreas claves como la manufacturación avanzada, la lucha contra la pobreza, el aumento del empleo y la mejora de la subsistencia de la población general. Y desde el año 2020 en concreto en febrero se empezó a aplicar una política monetaria bastante potente y dinámica y se celebró una reunión del Banco Central de China, el Banco Popular de China, el día 4 de marzo. Y en esa reunión se propuso seis medidas claves que consiste en el cumplimiento de primero el cumplimiento de los objetivos marcados. Segundo, se busca un aumento del volumen. Tercero, el control fuerte según los sectores. Cuarto, fijar un objetivo definitivo a corto plazo. Quinto, crear herramientas eficaces y apropiadas. Y sexto, conseguir una real implementación de todas las políticas ya lanzadas. Y en el campo de la política financiera en China, en esa época se ha buscado definir una política fiscal más óptima. En ese sentido, tenemos que recordar que, a causa de la pandemia, la situación financiera de China también sufrió grandes dificultades, igual que otros países. Eso tiene tres motivos principales. Primero, los ingresos han caído. Segundo, la deuda del gobierno local, de los gobiernos locales, aumentaron. En tercer lugar, el gobierno ha tenido que aplicar un recorte fuerte de impuestos. Todo eso condujeron a una calidad de ingresos. Ante esta situación, se ha producido una necesidad de búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. ¿Y qué hemos hecho? Pues, en China, tenemos que saber, primero, en general, los ingresos de un país provienen de tres vías. La primera vía son los ingresos financieros normales. Como, por ejemplo, en el año 2020, el PIB de China es de 100 billones de yuanes. Y, entre los cuales, los ingresos del gobierno suman un 17,19,7 billones de yuanes. Y esa cifra, en 2021, superó los 20 billones de yuanes. Y la segunda fuente de ingresos es el aumento del déficit fiscal, que se prevé, para este año, llegar al 2,8% del PIB. La tercera fuente de ingresos viene de los fondos de otras vías. Y, podemos ver que el gobierno chino, para conseguir aumentar los ingresos, han puesto en el informe de trabajo del gobierno del año 2021, ya señaló claramente la necesidad de emitir deudas del Estado. Y, también, han decidido el aumento de bonos especiales. Podemos ver las cifras que, en el año 2019 al año 2021, en los tres años, se registra un aumento de bonos especiales de 2,15 billones de yuanes a 3,75 billones de yuanes. Y, al año 2021, esa cifra llegó a 3,65 billones de yuanes. Además, también, se promovió la emisión de deudas bancarias. Con todas estas medidas, se pretende conseguir más ingresos públicos. Y, lo que acabo de aplicar son las políticas internas, tanto monetarias como financieras, que ha aplicado China en estos últimos años, con tiempos de pandemia. Pero, a nivel internacional, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno chino? Pues, el gobierno chino siempre ha dicho que buscamos una comunidad de la humanidad conjunta para enfrentar cualquier situación de dificultad. En ese sentido, China ha promovido el intercambio internacional, la cooperación internacional. Y, luego, mucha comunicación con altos rancos, altos cargos de otros gobiernos del mundo para compartir información, compartir los resultados de investigación científica ante la pandemia. Y China ha ejercido con su gran papel de país importante en la comunidad internacional en ayudas humanitarias. Y, tanto el gobierno de China como el pueblo chino, está aportando con su gran esfuerzo, ayudas al mundo entero en la lucha de la pandemia. Ok, está ahí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que se trata de la pandemia de la pandemia? Yo creo que hay cuatro cuáles, ¿qué es lo que se trata de la pandemia? ¿Qué es lo que se trata de la pandemia? ¿Qué es lo que se trata de la pandemia? ¿Qué es lo que se trata de la pandemia? ¿Qué es lo que se trata de la pandemia? ¿Qué es lo que se trata de la pandemia? ¿Qué es lo que se trata de la pandemia? ¿Qué es lo que se trata de la pandemia? ¿Qué es lo que se trata de la pandemia? ¿Qué es lo que se trata de la pandemia? ¿Qué es lo que se trata de la pandemia? ¿Qué es lo que se trata de la pandemia? ¿Qué es lo que se trata de la pandemia? ¿Qué es lo que se trata de la pandemia? ¿Qué es lo que se trata de la pandemia? ¿Qué es lo que se trata de la pandemia? ¿Qué es lo que se trata de la pandemia? ¿Qué es lo que se trata de la pandemia? ¿Qué es lo que se trata de la pandemia? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 China. China siempre ha podido demostrar que es un país responsable, es un país grande, cívico y con mucha voluntad y con mucha voluntad y es un país que busca la unión de la sociedad internacional. Y China, aunque ha sufrido, aunque ha sufrido ataques políticos de otros países, pero el gobierno ha podido siempre desde una postura positiva, con transparencia y con responsabilidad y han podido mantener un intercambio estrecho y continuo con todo el país del mundo. Y con la organización mundial de salud para compartir toda la información relativa con COVID-19 y como un país que atribuye mucha estabilidad al mundo, China durante la primera fase o durante mucho tiempo que el mundo entero está pidiendo un gran problema de escasez de producto sanitario. China han conseguido seguir produciendo y enviando al mundo entero todos los productos necesarios urgentes para la lucha contra la pandemia. Y la estabilidad de la cadena de producción de China ha contribuido a garantizar el abastecimiento del mercado global. Y gracias a esto, la economía mundial puede mantenerse y consigue salir de ese tiempo difícil y seguir adelante. Y en cuanto a la cuarta, el cuarto punto que quiero destacar es que la sabiduría del pueblo chino en tiempos de pandemia ha ayudado a que, a tan nuevas ideas, a nuevas medidas, tanto de prevención como de control. Y China espera y quiere ayudar, quiere aportar todas sus ideas para futuras posibilidades de grandes emergencias sanitarias. Y el segundo punto que quiero destacar, creo que es una de los grupos de gestión de las empresas catorias de dinero. El tercero es la segunda vez, la segunda postura es la segunda parte. Y el tercero es el segundo y el tercero es el segundo. Y el tercero. Llegando aальную comparecerse y la siguiente parte de la economía mundial de las empresas catorias. Yo creo que renewed y el tercero es la repug darkando lecuentrón por las situaciones. Y el tercero es el tercero, el tercero es la política y el tercero. Y el tercero es el tercero. y también Gracias por ver el video. 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 Tenemos que buscar colaboración bilateral y multilaterales para poder garantizar la estabilidad de la cadena de producción y crear entornos positivos para mejorar la economía del mundo. En la misma China tenemos que enfatizar que la economía privada ha jugado un papel súper positivo. En cuanto a la creación de empleo, a la mejora de la subsistencia de la población y en la mayor apertura económica del país, no podemos olvidar que la economía privada de China está cada vez más fuerte y cada vez más estable y contribuye a una mejora económica del país. Y de aquí también aprovechamos de la ocasión para agradecer a la sociedad internacional todo su apoyo durante el tiempo pandémico que hemos recibido en China. Y cuando China vivió su peor situación de emergencia sanitaria causada por esta pandemia, la comunidad internacional ha dado su apoyo y ayuda de gran valor humano. Y el país de China y todo su pueblo está muy agradecido. Y de ahí. Hay mucha gente que puede preguntar por la política. En chino se dice y aquí tenemos que dar una mejor explicación de la traducción porque no se puede traducir como en muchos medios internacionales como política de cero, de tolerancia cero del COVID. En realidad lo que quiere decir esa política es la rápida detección de los casos, rápido aislamiento de los contagiados y rápido tratamiento de los enfermos y para un rápido corte de la vía de contagio. A fin de contener la expansión masiva del virus. Esto es la política actual de China ante el virus. Por eso aquí queremos decir que esa política no equivale a un cero contagio. Tampoco quiere decir cero tolerancia. Simplemente son métodos dinámicos basados en masivas pruebas de PCR y control de prevención, de control exhaustiva y rápida para poder cortar el contagio. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cómo se trata de carovir? En la siguiente pregunta. ¿Cómo se trata del cambio, además de un cambio de cambio en la muerte, que además de un cambio en cuanto a la vida, bienvenida, una de las que se dice de la extensión de la extensión, pero la extensión de la extensión de China ha dado un gran gran apoyo. ¿Fuera? Hay gente que cuestiona, seguramente mucha gente cuestiona esta política actual de China ante el COVID-19. Y aquí queremos dar una explicación. Que esa actual política realmente contribuye a garantizar un desarrollo y una normalización de la vida y de la producción y de la economía de China. Y aparte, el gobierno chino insiste en que la vida no tiene precio. Ante todo, hay que intentar garantizar la máxima protección de la vida de la gente. Y después, la economía. Pero esa política ante el virus realmente consiguió garantizar una relativa normalidad de la vida y de la economía de China. Y además, en estos últimos tiempos, que también se ha notado un desarrollo de la economía digital. Y en ese campo, el avance es notable. Y la capacidad de gobernación del gobierno chino también se ha mejorado muchísimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí comparamos la situación de Madrid y de Shanghai. Vemos que la superficie de Madrid y la superficie de Shanghai, prácticamente Shanghai es 10 veces más grande que Madrid. Y en cuanto a la población, Madrid capital tiene más o menos 3 millones de personas. Y la gran cosmopolitan de Shanghái tiene una población de 25 millones de personas. Por eso, que las medidas adoptadas en China son medidas que se adaptan a una realidad de China. Y tenemos, primero, tenemos que seguir mejorando estas medidas. Segundo, tenemos que tener confianza y esperanza. Y podemos conseguir llegar a casos, que sí, a cero casos, a través de implementar esta política dinámica de control y de prevención. Y tercero, vamos a seguir con la política de masiva vacunación, que hasta ahora se ha demostrado que es una política, unas medidas preventivas muy eficaces. Y cuarto, instalamos aquí a toda la sociedad internacional a unirnos. Ante esta situación, tenemos que estar unidos para luchar y para prevencer la pandemia. Muchas gracias al Instituto Confucio de Madrid y gracias a todos. Para finalizar mi conferencia de hoy, quería decirles una frase. La pandemia terminará y las flores volverán a florecer. Sí, ya está. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias a la profesora Chen por su intervención. Ya son las dos y media y, bueno, vamos a abrir un turno de preguntas. No sé si alguna de las personas que están escuchándonos le interesa hacer alguna pregunta. Para no, digamos, alargar más el tiempo de la presentación, yo quisiera hacerle una pregunta a la profesora Chen. Y en España, por ejemplo, durante la pandemia, hubo un instrumento para garantizar el empleo, que fueron los ERTEs, que es el expediente de regulación temporal de empleo, que son subvencionados por el Estado y que permitieron a mucha gente mantener su empleo durante la etapa del confinamiento y más allá. La profesora Chen dijo que uno de los objetivos políticos en China es la garantización del empleo durante este tiempo. Si nos puede comentar qué instrumentos hay en China para ello. Gracias, Segui. 陈老师我有一个问题 在西班牙 在疫情期间 政府推出了一项 保护就业的措施 西班牙语叫 EBTE EBTE的意思呢 就是说政府给 所有私人企业的员工 因为三个月 比如说西班牙的 完全的居家的隔离期间 那很多人失去了工作 或者说没有办法去上班 那么这个期间 所有的这些员工的 工资是由政府 用特殊的一笔预算发放的 那么在刚才您的介绍中 说中国在疫情期间 制定的政策中 其中一项最重要的指示 就是对就业的保护 那么您可以就这方面 做一个具体的介绍吗 这个纾困的计划 就是非常感谢您这个问题 这个我想就是每个国家 每个城市的做法不一样 对于中国来说 这么大一个国家 这么多的省份 其实每个省市的做法 是不太一样的 但是呢就是说 我们也有相关的计划 称之为纾困计划 那么有针对这个相关的企业的 那么最近在提的比较多的 就是说这个在每个城市 在立出尤其对上海吧 各个区在立出一些 就是说这个不同的企业 不同类型的企业 包括尤其是中小卫企业 他们有一些哪些需求 那么据我所知 已经有一些 就是说这个问卷调查的结果出来了 那么根据企业的需求去做 那么我想这个慢慢的 就是这个有这么相关的一些措施出来 我觉得呢就是两个方面嘛 一个就是这个 您刚才说的这一块 就是对于员工啊 对于这个工人啊 对于直接的补贴 这是一种当然也有见解的 所以我觉得就是说 对我们国家来说 我们一直强调了两点 一个就是 是输血还是造血 就是说 就像这个企业 它出现了一定的困难 包括它的员工 可能就是说工资 这个收入受到了影响 那么对它要能够精准的进行扶持 所以呢就是说 呃我想就是 我们国家在输困的时候 它基本上针对这几点嘛 一个就是说 哪些企业需要救助 那么这些企业需要什么样的救助 那么这是一个方面 就是让它去输血 让它能够救活它 这是一种 那么第二种呢 我觉得更主动一些 就是我们所说的造血 让这个企业有这个造血的功能 那么这个呢就在两个方面 一个就是让我们的企业 在整个这个生存的这个环境 包括国内外的这个环境 更加的优化 这是从外部 第二个方面就是去增强企业的这个竞争力 我觉得内外结合以后 才能够不仅要救活企业 可能在这个过程中 让它去转型升级 甚至就是说 呃我刚才提及的 利用这个数字经济发展的这么一个机遇 我觉得可能更加能够 让他们就是说这个呃 发展的可能比没有疫情的 这种所谓的这种冲击的话 可能会更好 也许就是说这是一个 我们是化为为基的 这么一个很好的机会 我就回答这么多 嗯 嗯 como sabemos que cada cada país incluso cada ciudad tiene su realidad diferente igual en cuanto al al caso de China en el caso de China es un país muy grande y en diferentes regiones y zonas se vive distintas realidades eso primero segundo que yo entiendo que en España se ha aplicado ese tipo de ayuda en China hay política o hay medidas similares y que lo llamamos política de ayuda a la pobreza y eso quizá tenemos distintas formas de ver las cosas en China primero es en metáfora una cosa es como se llama eso cuando un paciente está enfermo necesita la sangre donación de sangre donación donación de sangre pero nosotros no solo damos donación de sangre a la gente enferma en ese caso no solo le damos su función económica sino pretendemos que su salud se mejore y produzca su propia sangre nueva y qué quiere decir esto que estamos en la fase de encuesta y sobre todo con PYM pequeñas empresas pequeñas y medianas empresas para saber su real demanda su real necesidad en estos tiempos y intentamos que se mejore su que sí que tenga más competitividad que se mejore el entorno tanto internacional como interno de vivencia de este tipo de empresas y incluso en estos tiempos nuevos la digitalización de la economía que sí el nuevo modelo de economía digital está ayudando a muchas empresas a salir de su dificultad no sé si con eso le he podido contestar un poco la pregunta muy bien muchas gracias bueno vamos a cerrar agradecerle a a la profesora Chen su presentación y a y a la traducción con las dificultades de las cifras y de un digamos de un lenguaje muy técnico muchas gracias a las dos gracias adiós adiós gracias adiós 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 adiós